¿Qué haces, Leo? ¡Buenas noches! Cepa, querido, ¿cómo andás? Feliz que estoy de nuevo acá con vos. No, yo estoy feliz, boludo, que hayas venido otra vez más, otro año más, a contarnos las novedades, la mejor conferencia que tenemos en Latinoamérica de ciberseguridad, ¿no? Obvio, obvio. Y siempre la novedad es para Cepa, así que feliz. Me encanta, me encanta. Leo, querido, a ver, acá hay mucha gente, yo creo que tengo 45 personas, ustedes en el canal de La Eco tienen otras 35 en este momento, estamos llegando casi a las 100 personas entre los dos canales, así que seguramente haya gente que no nos conozca, entonces estaría buenísimo que te presentes y que nos comentes un poquitito qué es La Eco Party, ¿no? Ok, bueno, yo soy uno de los cofundadores de La Eco y soy actualmente el CEO de La Eco y te cuento un poco qué es La Eco un poco a lo largo de su historia, ¿no? Este año van a ser 19 años de Co-Party, es un montón, es la conferencia de hackers más vieja de Latinoamérica, por decirlo de alguna forma. Cuando se inició La Eco hace casi 20 años nos pasaba que era muy difícil aprender de esto que nos apasionaba, que era el hacking, y necesitamos juntarnos, ¿no? Con gente que comparte la misma pasión y poder compartir conocimientos. Bueno, y un poco los primeros objetivos de La Eco fue eso, ¿no? O sea, ser un punto de encuentro para todas las personas que compartían este año de pasión. Una vez que logró ser ese punto de encuentro, un poco lo que buscamos fue ser el referente técnico en América Latina y también a lo largo de los años lo conseguimos. Y un poco hoy en día, que fue cambiando a lo largo de todos esos años la misión, lo que estamos buscando es generar talento y generar oportunidades para toda la comunidad de hackers de América Latina, ¿no? Obviamente siempre el fuerte La Eco es una conferencia de ciberseguridad que lo hacemos todos los años en Buenos Aires y a partir de eso se van generando un montón de cosas que es increíble y lo que va pasando, el impacto de todo lo que va pasando es tremendo y la verdad que a los que somos parte de todo esto nos llena de alegría porque a veces ves que cada cosa que lo haces genera un montón de otras cosas y es increíble, ¿no? Sí, el crecimiento exponencial que hubo de la ciberseguridad y cómo creció la gente tanto en la exposición como en el sector, ¿no? Y que creo que la conferencia también ayudó a que crezca el sector porque, nada, hizo de puerta de entrada para un montón de gente. No, totalmente. O sea, en el mundo hay un déficit de profesionales de ciberseguridad enorme y a mí me gusta pensar que la ECO está sumando su granito de arena para achicar eso. Hay mucho talento hacker en Argentina, muy bueno, increíblemente hay muchos hackers y muy buenos y también en América Latina, así que me alegra pensar que la ECO suma su granito de arena para todo eso. Totalmente, totalmente. Leo, ¿en qué año fue la primera ECO? ¿Te acordás? Mira, sí, exactamente. Nació en el 2000 y en el 2001. Las dos primeras ECOs fueron ECOs privadas. En esa época lo hacíamos en un local en Villa Urquiza en donde vos pasabas todo el fin de semana tenías que llevar tu compu, tu monitor. Solamente era por invitación. Sí. Le decíamos en la dirección un par de horas antes. Era gente que nos conocíamos por pseudónimos en el chat de hack del DGRC de Ciudad y esas fueron las dos primeras ECOs. Bueno, tu próximo invitado también es de esa época. Totalmente. Que dijo como yo. Que dijo como yo. Hay muchas enégotas. Y bueno, después de esos dos primeros años pasaron un tiempo y nos dimos cuenta que faltaba un lugar donde encontrarnos. Los que teníamos esa pasión por la ciberseguridad. Un lugar donde encontrarnos, donde compartir conocimientos. Y ahí nació la tercera ECO Party Pública que fue en el Bauem. Que fue un hotel tomado en esa época. Un hotel tomado por los trabajadores. Hay un montón de anécdotas por esa época. No sé si vos fuiste a esa. Mirá, justamente me das el pie para algo. Esto no está preparado porque yo tenía la sorpresa acá guardada. Tengo una foto. No es con vos. Es con alguien del equipo que en este momento está en otro país que era de los principales fundadores. ¿Vos tenés ahí una ventanita con el stream? Sí. Bueno, ponela para que puedas ver la foto porque la foto va a salir en la ventanita. Así que posiblemente te rías porque tiene un par de años esta fotito. Ahí te va a llegar. Va a tardar como 10 segundos o 15 porque estamos haciendo ahí una magia loca para poder salir en los dos canales. Técnicamente fue un desafío importante y viene ahí Fer ayudándonos. ¿Ahí la viste? No, no, no. Pero ese que aparece en la foto es otra persona, te digo. Las dos personas son otra persona. Uno. Dos, dos. Uno es jiva. Obviamente que ahí estaba soltero en otra historia. Ahora está casado, hijo, en otro país, todo diferente. Yo tenía pelo, ¿entendés? No, eso es impresionante. Y esa foto es en la primera eco pública que hicieron en el Bauen, justamente. Hermoso. Hermoso. No, qué foto. la gente en el chat está sorprendida. Son personas diferentes, totalmente. Sí, sí. Yo, por ejemplo, ahí creo que ni trabajaba en ciberseguridad, para que te des una idea. Creo que ahí estaba en el otro sector, estaba en networking yo, y ahí fue que conocí a Pancho y me pasé a ciberseguridad. pero en ese entonces yo estaba trabajando con Linux. ¿Pero cómo llegaste a esa primera eco? Me invitó Pancho porque en el sector, en la empresa que estábamos, que vos también trabajaste, estaba separado seguridad y networking por un mueblecito. Y nada, me empecé a llevar con Pancho y Andy y obviamente me invitaron. Entonces, cuando me invitaron fui y ahí empecé a conocerlos a todos ustedes. Me dieron la posibilidad de poder aprender un montón de todo esto y nada, hoy por hoy yo llevo no sé, como 15 años de experiencia en esto. Así que gracias a ustedes también fue una parte de por qué estoy trabajando acá. Aunque el sector de ciberseguridad capaz que los caga un poco atrompado a ustedes, pero bueno, cosas especiales. ¿Por qué? Y no, porque hay gente que no le gusta que la gente trabaje. Pero bueno. No pasa nada. Che, hablando un poco de la eco, este año yendo un poco a la actualidad. Bueno, a ver, un poquito para antes de ir a la actualidad vamos a contar. ¿Ya cuántas llevan? ¿Tenés contabilizadas? Totalmente. Este año van a ser las 19 ecos y ya el año que viene van a ser los 20 años de eco-parting. ¡Oh! Esto es un montón. Estamos camino a eso, estamos laburando hacia ese lugar, pero bueno, este año son los 19. 19 sepa, dicen. Claro, de mí son un año menos. Así que 20 años, es un montón, es un montón. 20 eventos es un montón. Bueno, lo bueno es que eventos tras eventos fueron creciendo, fue sumando más gente. Yo me acuerdo que en la primera en esta de Bowen creo que éramos 50 y perdón que lo diga, pero ni se llenó el Bowen. Estábamos ahí y nada, y después el Conex los últimos años estaba explotado, no entrábamos en el Conex, me acuerdo. No, sí, sí, fue un crecimiento así como paso a paso en el Conex, fuimos al Borges al año siguiente, después dimos el salto al Conex, que bueno, el Conex fue muchos años que estuvimos ahí y ya del año pasado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el SEC, que bueno, fue como una locura, casi 10.000 personas durante los tres días, fue otro salto que dimos a lo largo de estos 20 años de coparte, una locura. Totalmente. Sí, y este año fecha ya la publicaron, ¿no? 1, 2 y 3 de noviembre. Muy bien, ¿y el lugar? Volvemos a repetir el SEC, el Centro de Convenciones, el año pasado fue la primera vez que lo hicimos en el SEC después de la pandemia, fueron dos años donde hicimos la eco virtual, y el año pasado dijimos, bueno, vamos realmente a apostar y darle un lugar de reencuentro a todas las personas que se fueron sumando a la ciberseguridad durante la pandemia, y apostamos por el SEC que era un lugar muchísimo más grande que el Conex, y la verdad que el lugar se llenó, estuvo buenísimo. Totalmente. En la comunidad del eco apareció un montón de gente nueva que por ahí no la conocíamos físicamente, pero estaba presente durante la pandemia, y bueno, ahora volvemos a repetir en el mismo lugar, con un montón de experiencias, de conocimiento del lugar, y con un montón de ganas de hacer cosas nuevas, y de mejorar un montón de cosas que fuimos haciendo el año pasado. Ya el año pasado fue un salto astronómico mismo, hasta algo que me sorprendió a mí, el tamaño de los stands, porque antes en el Conex los stands eran más chiquitos por el tamaño del techo y el lugar, pero ya el año pasado un par de stands que vos decías ah mira, ahora los stands se van para arriba, y el tamaño, no eran solamente un cosito así, sino que eran, y había múltiples actividades dentro de los stands, eso también estuvo muy bueno. No, así totalmente, o sea, me acuerdo que en el Conex eran los stands, los sponsors, eran una mesita con un mantel negro, y ahora como que teníamos mucho más espacio para crecer en ese sentido, y los stands de las empresas o los sponsors son el lugar donde la mayoría de la gente de la eco trabaja de alguna forma, ¿no? Totalmente. Mucho de los, la gente de la comunidad de la eco trabaja en alguna de esas empresas, y esas empresas son las que también te dan el lugar para estar investigando un año entero, para después ir a presentar a la eco, así que realmente nos parecía como que estaba muy bueno que haya, crear toda esa sinergia entre la comunidad y las empresas. Por otro lado, digamos, el año pasado la entrada de la eco fue gratuita, porque pensábamos que después de dos años de pandemia, volver a una eco presencial, pagar una entrada, la entrada de la eco siempre fue barata, sí, pero digamos, para alguien que se viene del norte del país, que se tiene que pagar el hotel, el pasaje, en el ciclo, en el avión, mil pesos, son mil pesos más, digamos, y eso que sea gratuito ayuda también a la gente. Totalmente, por eso vimos, digamos, el año pasado lo hicimos gratuita y bueno, un poco los sponsors es lo que nos ayuda a que eso sea gratuito, ¿no? Totalmente, eso está bueno. Che, ¿y este año vuelve a ser gratuita? Bueno, esa es una premisa para Zepa, que vuelve a ser gratuita, vuelve a ser gratuita, siempre, en lo largo de la historia de la eco es como que cobramos la entrada, más que nada porque queríamos que haya un sentido de pertenencia, ¿no? De como que si vos estás ahí es como que de alguna forma te lo ganaste, te lo ganaste por estar dando una charla, porque estás ayudando, estás colaborando o porque pagaste una entrada por más que sea un costo chico, digamos, ¿no? Pero bueno, entendemos que hay mucha gente nueva que se sumó a la ciberseguridad y queremos darle un lugar y me parece que desde la eco podemos ayudar en ese sentido que sea gratuita, que se animen, que vayan, y después están haciendo su camino solos, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente, está buenísimo eso, Leo. Che, ¿alguna novedad más que tengas o ya te sacamos todas? No, no, en general no quiero spoilear, pero en general es eso. Hay algunos cambios en el formato del evento, digamos, no va a ser todo igual como fue el año pasado. Bien. Estamos haciendo en el lugar físicamente para que sea mejor para todos. Siempre queremos darle más lugar a los village porque entendemos que un poco la eco atrae un montón de gente de nueva, pero después esa gente que llega a la eco que se interesa por la ciberseguridad se empieza a interesar por, ok, me gusta Red Team, me gusta Blue Team, me gusta Mobile, empieza a descubrir lo que es la ciberseguridad que hoy en día es enorme a través de las village entonces poco desde la eco lo que queremos hacer es atraer a esa gente para que después luego sean parte de una comunidad y mismo mucho de la gente que se suma por primera vez a este mundo de la ciberseguridad necesita ese lugar de contención de que yo quiero laburar siendo un pentester de Mobile tengo que conocer gente que haga lo mismo que está trabajando eso que me abra las puertas a ese mundo y me parece que ese es un poco el rol de la eco de generar estos espacios y darle lugar a la gente nueva así que eso es lo que queremos hacer bien, bien soy el mago está vamos el mago ahí tira el Bug Bounty Village y seguramente va a haber Bug Bounty Village me imagino me imagino ahí tremendo los chicos del Bug Bounty el año pasado la rompieron la rompieron o sea realmente fueron uno de los village que más generaron en lo que es contenido tiene una comunidad muy importante hoy en día mucha gente que se suma a la seguridad se suma a través del Bug Bounty totalmente porque es una entrada a trabajar de esto ¿no? totalmente o sea se suma a esto por ahí el atractivo que es ganar plata a través de algo que estás haciendo que puede ser un hobby pero después se quedan se quedan ¿no? así que es genial lo que estás creando el Bug Bounty bueno el mago es uno de los culpables de que yo hoy esté streameando ya llegó un año streameando y temas de ciberseguridad claramente y fue culpa del mago ¿no? obviamente las charlas que dan magos son sumamente técnicas están apuntados a otro público yo traté de ir a otro público pero nada uno de los culpables también es si vos y la manga esa de amiguitos que tenés son culpables de que yo trabaje en ciberseguridad bueno el mago es culpable de que yo esté streameando sobre ciberseguridad encima che acá me hicieron una pregunta interesante abracadabra que no quiero decir cuál es el nombre de verdad pero lo sé porque se hace enojada que hoy te ponen nick secreto bueno uno que yo sé acá cambió el de discord no voy a decir cuál dice ya que es gratuita la eco party ¿hay alguna forma de colaborar con la eco party? no totalmente o sea el año pasado o sea la realidad es que para hacer la eco necesitamos muchísima ayuda necesitamos que se comprometan todos los que son parte de la comunidad la semana pasada hablábamos justamente con Nico tu próximo invitado que para los que somos los viejos que generamos un poco la eco y todo esto necesitamos que las nuevas generaciones se hagan dueños de la eco y que le den su propia impronta el año pasado lo que hicimos fue abrir la lista de voluntarios para la eco por ejemplo y se sumaron más de 40 voluntarios que ayudaban al equipo de márgenes al equipo de sponsors al equipo de speakers te soy sincero sin toda esa gente no lo hubiéramos podido hacer y vos veías chicos y chicas que me acuerdo de Charlie que se vino de Santiago del Estero y yo veía lo que puso en esos 3 días realmente por colaborar y sumar su granito de arena y es tremendo es tremendo realmente o sea que están las puertas abiertas mismo para no solamente para lo que es la organización de la eco o sea juntar en un lugar a 10.000 personas es un montón necesitamos mucha ayuda y después los villages los villages también o sea es un montón lo que hacen lo que no sé programan y hacen durante toda la eco necesitamos mucha ayuda y mismo si quieren venir con ideas y cosas tenemos la posibilidad de hacerlo y es el momento es el momento que se adueñen del eco y hagan lo que tengan ganas de hacer totalmente bueno ahí mira un minuto y ya pasó a Nico ahora está chateando en el chat de mi canal está chateando uno que se hace se puso de nick tincho guión de abajo eco tincho guión de abajo eco es un pibe de 19 años que estaba como colaborador en la eco party que fue el que me ayudó a mí armar el streaming en la eco party y ahí empezamos a hablar era su primer eco party estaba emocionado porque era colaborador de la eco party y nada quedamos en relación se suma en los stream y me chatea a veces cuando tiene alguna consulta sobre ciberseguridad a mí un placer poder ayudarlo nada y fue genial para mí poderlo conocer a él él como colaborador recontento primera eco aprendiendo un montón así que mira justamente hablando de colaboradores todo cierra no realmente aparte la actitud de esos chicos esas chicas que dicen bueno yo doyme tiempo para sin ninguna retribución digamos para devolverle a la comunidad habla mucho y habla muy bien esos chicos esas chicas así que realmente yo desde mi lado sumamente agradecido bueno buenísimo última y ya no vamos porque si no me vas a matar yo sé querés mencionar las redes de la eco party así la gente lo sigue y que estén atentos porque en cualquier momento van a salir a buscar a los colaboradores así que a todos los que quieran agradecerle un poquito a la eco todo lo que hacen por nosotros ya que es gratis la entrada ahí tiene la forma todas son eco party ¿en dónde están? no claramente sí está arroba eco party en twitter en instagram arroba eco party en twitch en twitch arroba eco party en tiktok es arroba eco party ok porque ahí nos registró el arroba eco party todavía no sé quién es hay que buscarlo y encontrarlo un trabajo así hagan un ctf y ya fue y no está abierto el call for activities digamos o sea si querés ser parte de una de las villas de la eco es el momento te contactamos con los que los revisores de cada village si querés ser parte de lo que es la organización de la eco bienvenido es el momento si tenés alguna idea loca estaría bueno hacer esto es el momento de mandar un mail actividades arroba eco party punto rg manda tu idea loca que la idea loca es lo que nos encanta y nada acá están los brazos abiertos para hacer cosas y que más que te le sume al mundo la ciberseguridad que es algo que nos apasiona a vos a mí y a todos espero que haya espacio para los streamers este año también yo la tiro obvio obvio el año pasado había lugar para los streamers el único streamer que fue y que se puso ahí en la zona hubo dos uno se le complicó pobre yo te vi a vos que fuiste pudiste tu cámara y estabas ahí online taca taca streameando los tres días así que la verdad un capo sepa siempre ahí al pie del cañón este año me dijeron que se sumaban los chicos de Perú de la jaula del nube algunos más ahora que haya muchos la verdad que está buenísimo poder compartir lo que sucede en la eco obvio obvio totalmente bueno no te molesto más creo que nos pasamos un poquito pero siempre puede pasar eso nos pasamos un poquito pero nada agradecerte mi gracias por esto por traer a la eco por venir vos encima sabemos que capaz no estás en el país capaz sí entonces nada gracias por el esfuerzo y gracias por contarnos esta novedad Leo y si querés saludar a la gente tenés casi 100 personas viéndote wow enorme increíble mil gracias a vos la verdad que siempre estás ahí apoyando la eco te lo agradezco muchísimo te lo agradezco es un crack y nada este nada lo esperamos este año el 1, 2 y 3 de noviembre en la eco abrazo grande desde Santiago de Chile abrazo chao Leo muchísimas gracias bueno y ahora denme un segundo porque tengo oh no competencia competencia de subs gracias de grid mativo acaba de tirar no sé cuántas subs 3 millones de subs 10 acá acaba de tirar 10 subs gracias de grid mativo genio gracias ahí entre slifer y de grid mativo me están dando de comer muchísimas gracias chicos bueno denme un minuto que organizo el discord así ya le damos el pase al amigo Nico que también nos va a estar contando un poquitito de las cosas de la eco vamos a tener varios invitados así que bueno gracias Mati gracias gracias te voy a decir 10 veces gracias 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 por cada una de las subs a ver vamos a ver a Nico Nico no está saliendo de vivo pero si querés ponete la camarita mientras el audio está saliendo ahí vamos listo paso a vos para que tengo que pasar la cámara que creo que es esta sí ahí estamos en el video buenas noches amigo Nico ¿cómo andás? ¿todo bien? muy buena noche de todos sí sí todo bien acá me sacaron de la cama literalmente sí había en la previa yo lo voy a contar una intimidad en la previa había gente con pijama para que se den una idea a las 10 de la noche nada yo lo dejo acá está la plazada antes dije uy cierto que me había comprometido en el stream así que bueno acá estoy bueno Nico te voy a pedir como le pedí a Leo más allá de que creo que el 99% de laico te conoce pero bueno presentate por las dudas sí mi nombre es Nico Weisman hace ya como 20 y tantos años que estoy trabajando en ciberseguridad trabajé mucho en la parte ofensiva y ahora hace unos cuantos años estoy trabajando en la parte defensiva ahora estoy como CISO de Lyft que es una empresa de ride sharing de Estados Unidos y desde básicamente desde las primeras ecos que estoy trabajando con ellos colaborando y demás y en algún momento me invitaron a ser parte del comité cuando no había comité y bueno desde ahí empezamos a trabajar con la eco con las charlas y demás y nada que acá estoy después de varios años bueno buenísimo y nada agradecerte de antemano por sumarte también a esta locura un placer enorme che Nico acá me infiltraron la información que vos estás en el comité que aprueba las charlas nos contás un poco como es el call for papers no call for papers de las charlas sí como todas las ecos desde que las hacíamos en el bowen y demás siempre abrimos unos cuantos meses antes y de hecho ya abrió la semana pasada el call for papers que básicamente se abre un formulario en internet donde todos pueden mandar una suerte de abstract de la idea que tengan sobre la charla de seguridad hay una suerte de temáticas en las que pueden colaborar específicas por ejemplo pentesting back bounty radio defensivo bueno hay como toda una serie de temáticas que son los que más o menos se interesan todas esas charlas hay una serie de preguntas aparte del abstract como por ejemplo contarnos sobre la novedad de tu charla y cosas por el estilo todo eso se toma y después hay un grupo de gente que suelen ser más o menos los mismos pero vamos agregando gente nueva en el equipo y demás que son los que revisan las charlas y se intenta elegir un poco las charlas en base a una serie de criterios principalmente se busca la eco es muy reconocida internacionalmente como todos saben no solo nacionalmente no solo como es muy conocida en latinoamérica sino conocida en el mundo vienen speakers de varios lados ya los habrán visto desde literalmente todas partes del mundo hemos tenido de Rusia de cualquier país de Europa de Estados Unidos un montón ha venido gente como súper súper importante y dar charlas que fueron novedosas que se terminaron en los diarios internacionalmente y demás entonces un poco buscamos distintas cosas buscamos por un lado hablarle a la comunidad internacional buscar esas investigaciones que son interesantes no solo para latinoamérica sino para el campo de la seguridad informática esas serían como las principales y como las más top y después también tenemos charlas que son por ahí un poco más específicas para la comunidad latinoamericana que son speakers que por ahí presentan alguna novedad que es un poco más local a diferencia de por ahí cosas que le hablan a todo el mundo y también a través de los village y demás está la posibilidad también de hablarle a todo tipo de público claro eso te iba a decir que hay gente que da charlas que recién comienza también no es solamente que tiene que venir el especialista el hacking en productos IoT sino que el que recién comienza también tiene oportunidad digamos cualquiera que esté acá en cualquiera de los dos canales en el chat y trabaja en seguridad y tenga un poco de experiencia y quiera dar en una charla también lo puede hacer ¿no? Totalmente totalmente obviamente es como que se van priorizando distintas cosas depende de de las charlas el main track por ejemplo por ahí es un poquito más para las charlas más avanzadas pero después tenemos los workshops que son como más las charlas paso a paso que son dos horas donde uno va y aprende de principio a fin a una temática después tenemos los villages que son un poquito más focalizados a ciertas temáticas como el village de radio el Blue Team creo que se llama o Blue Space Blue Space el Red Team el de Pack Bounty y demás hay como una serie de village que son más especializados si a vos te interesa esa temática vas, te sentás con el grupo de gente están todos ahí dando vueltas podés hablar con ellos y aparte sentarte y mirar charlas que sean muy específicas de lo que a vos te interesa y si no después tenés el main track que el año pasado hubo dos main tracks el A y el B y este año la verdad que no sé todavía Leo generalmente te dice bueno este año necesitamos 24 charlas entonces bueno vamos y buscamos esas 24 charlas y nada y son charlas que van variando tenemos tiempo por ahí de una temática empieza en la mañana de una temática después pasa a otra temática y demás totalmente y nos podrás dar algún tip para presentar bien una charla porque capaz que hay gente que le da medio cosita presentar alguna charla viste dice no no sé si presentarlo si no presentarlo o cómo presentarlo viste si ante todo presenten tipo después se habla para mí para mí viene por ahí tipo manden ante todo no teman si no las aceptan no las aceptan ni pasa nada es como la mandaste no te aceptaron el próximo año y demás si les recomiendo es por ahí intenten hablar con gente que ya por ahí ha dado charlas una cosa que siempre decía en mi laburo anterior a veces uno veía unas investigaciones espectaculares de gente en internet y decía tipo uy pero tengo dudas y no sé si preguntarle o no y la verdad que como toda persona que se dedicó a la seguridad es una persona bastante solitaria entonces si recibe un mail si recibe un mensaje de gente se va a poner literalmente contenta entonces para mí toda esa gente que preparó charlas que investigó y demás les encanta hablar de la temática que prepararon porque se pasaron mucho tiempo haciéndolo entonces acérquense a esa gente para preguntarles tipo dudas no solo dudas de la charla que por ahí tienen una temática similar les gustaría un poco entender cómo presentarlas y demás específicamente el call for papers os recomiendo ser muy claros con lo que van a mandar pasense un tiempo una vez que ya tienen una idea de la charla anótenla en papel prepárenla piénsenla bastante una vez que ya la pensaron de hecho de ahí el nombre abstract como tomen una abstracción de la charla y explíquensela a alguien y esa explicación que le da a alguien después métanla y mándenla a la ecoparty está bueno eso es importante explicar de qué va la charla si pueden hablar del público al que está apuntada la charla es importante cuál es la novedad de la charla si tiene alguna novedad algunas pueden tener novedad otras no pueden tener novedad obviamente la de novedad la que están presentando una temática nueva por ahí se prioriza un poco más porque es por estar de nuevo como es una investigación nueva si no es nueva no pasa nada igual mándenla y si se aceptan no se aceptan está bien pero es importante como si bien le estás hablando a todo el mundo cuando más el abstract también le estás hablando al comité piensen que el comité reciben 200 charlas cada año o más 300 400 depende del año hay como más y menos durante la pandemia había tantas conferencias online que ya era como que te cansaba porque serían muy pocas charlas porque todo el mundo estaba cansado de mandar charlas a todos lados pero ahora no hay tantas conferencias como había antes porque un poco en la pandemia se murieron un montón de conferencias vemos un poco más de fluidez de charlas entonces recuerden eso recuerden mostrar cuál es el valor agregado que tiene su charla por sobre todas charlas puede ser por ahí un tema local tipo yo creo que este tema le puede interesar a la comunidad de Argentina Chile Perú etcétera o a la comunidad internacional eso es lo que para mí es lo importante es como explicarnos a nosotros por qué ustedes creen en sus charlas totalmente totalmente bueno acá están haciendo chistes en el chat ¿no? chat GPT las charlas que vas a hacer chat GPT y esas cosas ¿no? ya sabemos que algunos es capaz que utilicen la inteligencia artificial para armar su charla ¿no? puede ser bueno hace mucho tiempo atrás había una revista llamada Hacking 9 una revista que lo que hacía era te mandaba mails y hacía tipo dame hace un paper y lo publicamos en la revista la revista me parece que se sigue publicando entonces con un con un grupo de investigadores internacionales armamos una había en alguna época pre chat GPT había una una tool online que te dejaba crear un paper un paper fake que lo leías parecía que decía algo científico pero en realidad no tenía nada y así como nos pidió hicimos tipo bueno la creamos de manera fake le pusimos un título que parecía más o menos interesante y se la mandamos y la publicaron así sin hacerle peer review sin mirar nada y todavía está en internet si uno la busca a nombre de un montón de gente más o menos conocida pero la idea era tipo bueno tanto es que están jodiendo tanto que le piden a cualquier persona que les mande cualquier tipo de contenido dijimos bueno veamos si le mandamos una cosa que no tiene ni sentido porque uno miraba el contenido decía esto parece como es científico pero si lo podés leer no está diciendo absolutamente nada y fueron y la publicaron así que yo creo que también en la eco party vamos a tener mucho chat GPT va a ser un trabajo importante de filtrar lo que tiene sentido y no tiene sentido es decir si lo usan para el bien o para darle un poco de formato al abstract enhorabuena a veces hemos recibido cada cosa que son tipo te escribe dos líneas y cuál es tu charla dos líneas bueno acá lo que dice switch claramente es que chat GPT no va a aparecer en la eco el que tiene que ir a dar la garita es uno entonces vos podés armar todo para el call for paper presentar una charla de la austria en el call for paper pero después que se tiene que subir al escenario a dar la charla es uno así que ojo si se apoya mucho ¿no? sí totalmente totalmente la otra cosa que es importante es que está bueno que si ya la tienen pensada armen un outline y lo manden tipo bueno yo quiero empezar con la charla con esto después voy a hablar sobre esta temática voy a explicar tal y tal cosa inclusive hay un área dentro del formulario para mandar la charla que solo la mira el comité a veces lo que pasa a uno es que bueno si tiene una charla como muy novedosa o tiene una idea que como ellos creen que es muy creativa les da un poco de miedo poner el abstract porque uno se está quemando la idea antes de darla en vivo y en directo entonces hay como una sección dentro del formulario para decir bueno estoy hablando solamente del comité y nada más que del comité esto es lo que voy a hablar por ejemplo esta es la herramienta que escribí acá se las paso etcétera etcétera ese tipo de cosas sirven un montón porque por ahí a veces uno dice mi charla es sobre una herramienta que sirve para tipo descubrir bla 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 y uno dice bueno sí puede ser pero también no puede ser como que hay hay muchas cosas que están súper infladas entonces si uno demuestra bueno mirá acá está el link a github todavía no lo pasen pero bueno yo estuve armando esto y esto y otro eso no nos permite ir mirar el código decir ah está bien la verdad que la charla está buenísima o la tool que están armando está buenísima es interesante es una charla que queremos tener bien 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 buenísimo Nico bueno algo más que nos quieras contar Nico yo tampoco te quiero sacar mucho tiempo no dale porque aparte me voy a dormir pero no no nada simplemente anímense anímense acérquense a gente yo también estoy disponible me pueden escribir a mí si tipo tienen una idea de alguna charla y como que no todavía no encuentran cómo darle forma o como que el abstract no le cierra y demás hablemosla me escriben por privado o escríbanle a cualquier otra persona del comité o a cualquier de los chicos que fundaron la eco que están como siempre disponibles para la comunidad y les podemos ayudar les podemos dar tipo un poco mentorearles para dónde va el tema de la charla cuál es la mejor forma de presentar el abstract y demás y a partir de ahí bueno queda o no queda pero también recuerda que están los village es decir gente se necesita un montón que de charlas y aunque sea tu primer charla está buena y vamos a encontrar algún lugar seguro para que la den así que manden totalmente totalmente sí y para mandar toda la información el que tenga alguna duda está toda la información en el instagram de la ecoparty creo que subieron una siempre confiando historia no subieron un post con toda la información para poder mandar las charlas ¿no? en algún lado está sí siempre hay un lugar que dice call for paper o cfp ahí van a encontrar el link y van a poder enviarla sí creo que estaba en el mismo a ver call for paper saca también la historia ahí ahí está perfecto ese post ahí abajo ponen ver más y ahí tienen toda la información para poder mandar ¿sí? así que nada Nico mil gracias por salir de la cama y estar acá un ratito con nosotros y excelente la buena onda un placer cuídense todos gracias chao chao Nico bueno bien interesante quiero esa charla gente quiero a todos ya saben que necesitan colaboradores necesitan gente que dé charlas gente que también arme los los village así que nada los quiero a todos ahí ¿cómo se llama? sumándose a la eco más allá del cha GPT de la broma del cha GPT pero creo que está interesante que nos puede ayudar capaz los que somos muy técnicos vieron que ahí Nico dijo hay gente que manda dos rellones y dos rellones capaz que no te sirve para armar una charla pero lo que está bueno es que nosotros que no tenemos capaz tanta facilidad de palabras poder usar cha GPT para armar algo lindo pero después como bien dijo Switch el que se tiene que subir a darle a Karuski y poder hacer la presentación es uno ¿no? así que nada tenganlo en cuenta pero estaría bueno que todos puedan subirse ahí a algún escenario de la eco tanto sea uno de los main o sea alguno de los village o alguno hay un montón de charlas en paralelo así que atrévanse yo no me voy a atrever porque tengo pánico escénico yo ya la estoy pasando nerviosamente con 61 personas más 31 del otro lado digamos estamos en los 100 personas casi y ya me está poniendo nervioso imagínense si yo tengo que estar hablando de algo enfrente de todos viéndole la cara ni imaginándolo en bolas me puede llegar ahí bien en esa charla gente así que nada pero ustedes sí atrévanse yo no ustedes sí vieron siempre es así bueno capaz que no sé cuando tenga 60 años y me escubile capaz que doy alguna charla pero vayan pensando ideas para para dar la charla porque me parece que es una muy buena oportunidad a ver denme un minuto más que falta un invitado más porque acá seguimos invitando gente pero tengo que hacer unas modificaciones ustedes cuéntenme cómo les parece hasta ahora el stream se están divirtiendo les parece interesante díganme que sí porque si no acá paro cardíaco en vivo gente pero espero que sí que les esté interesando quería cambiar una cosa que me vuelve loco que no sé si se dieron cuenta pero el video cuando pongo la escena de discord aparece invertido y me vuelve loco pero me parece que no lo voy a poder hacer ahora porque no encuentro el botón pero no entiendo por qué hace eso discord sinceramente por qué invierte el cosa bueno no lo puedo hacer voy a tener que que hacerlo en otro momento pero es bastante molesto de que invierta ¿no? no un video para si bueno no sé no me deja que discord guacho en esto no me gusta miren que en un montón de otras cosas lo van con un montón pero en esta no excelente sepa se nota que todo toda la buena onda y predisposición que le ponen ahí por el chat de la eco nos dicen eso lo estoy leyendo de otro chat si realmente la buena onda de la gente y así como son de buena onda en el stream o la buena onda de hacer esto que están haciendo de pasar por mi stream estar subiendo el stream de la eco y eso lo ves en la eco también así que que no fue nunca presencialmente aproveche para ir recuerden que es gratis primero 1, 2 y 3 de noviembre así que no dejen de ir el lugar está buenísimo la gente es así de copada como la ven acá es copada en la eco también aunque si los matan a preguntar en el día de la eco va a ser medio complicado háganselas antes vamos a sumar al amigo Benja que ya lo puse si querés Benja anda prendiendo toma agua sepa si si paren que le hago una pregunta y toma agua si me tengo que hidratar porque bueno después sigo y les cuento porque el jueves pasado no pude no pude como se llama hacer el stream pero estuvo estuvo complicado bueno ahí le vamos a dar el pase al amigo Benja para hablar un ratito con él bienvenido Benja al stream de eco party y va y sepa como andas hola como andan creo que te escucho acá a ver habla hola hola te escucho un poco bajo vamos a subirte el audio ya está hola hola no te lo subo desde acá de disco no te das problema ahí estamos así que bueno odia a los tucumanos quien odia a los tucumanos yo como te enteraste ah no mentira ya conozco varios bueno Benja nada bienvenido y bueno nada también gracias por presentarte acá gracias por la ayuda porque Benja Benja con Fer Fer no quiso pasar la próxima vamos a tratar de hacerla pasar por acá pero Benja y Fer fueron con los que estuvimos armando este stream tuvimos dos reuniones armando el stream hoy a las 10 también tres digamos tres reunioncitas le pusieron la re buena onda me pusieron todo el material a disposición realmente unos genios así que nada agradecerte también eso en vivo porque en offline es fácil decirlo pero adelante sin personas creo que está bueno agradecerles el laburo y no por favor a vos todo a vos sepa todo es gracias a vos esto está sucediendo por vos esto está sucediendo gracias a que internet anda bien seamos sinceros por ahora che a vos te invitaba porque me gustaría hablar un poco de lo que pasa en la eco durante que no es la eco que pasa en la eco mientras que no es la conferencia y uno de los temas que puse acá anotados en esta cosita que tomé es la hackademy que yo veo mucha publicidad sobre estos durante el año nos podés contar un poquito bueno sí creo que obviamente la mayoría de las personas acá reunidas están interesadas en las novedades de la eco que ya pues leo y nico hablaron bastante sobre el tema yo vengo a hablarles de que la eco si bien nos reúne anualmente en la conferencia y es lo que esperamos y es lo que trabajamos todo el año la eco está haciendo cosas durante todo el año también somos un equipo pequeño pero que bueno le pone toda la onda y toda la energía para llevar adelante distintos proyectos y bueno sí una de las más importantes es hackademy que surgió en el año 2021 realmente fue todo en momento pandémico pospandémico se lanzó esta academia de hackers academia de ciberseguridad completamente online completamente en español y que se suma a la misión de la eco que la misión de la eco es simplemente democratizar el conocimiento en ciberseguridad bueno el eslogan de academia es que el mundo necesita más hackers y no lo decimos simplemente porque somos la eco y queremos que haya más hackers o sea realmente el mundo necesita más especialistas en ciberseguridad es una necesidad para las empresas para ya se pensaba en las grandes empresas pero ya medianas empresas incluso influenciadores influencers creadores de contenido viven sufriendo ataques en sus redes viven sufriendo ataques cibernéticos entonces hoy en día necesitamos cada vez más especialistas en ciberseguridad y además no solamente eso necesitamos que la cultura del hacker de la ciberseguridad la cultura de la seguridad cibernética esté cada vez más al menos las personas tengan nociones básicas ¿no? de cómo deben cuidar cómo deben cuidarse ¿no? dentro dentro de lo digital cómo deben cuidar su mail cómo deben cuidar sus redes sociales y eso bueno creo que Hackademy es como nuestra principal bandera para que vengan nuevas generaciones de hackers de especialistas en ciberseguridad que los jóvenes digo los jóvenes así pero digo las personas más jóvenes las nuevas generaciones vean que esto es una importante una atractiva salida laboral ¿no? si se dan baña con la computadora si les gusta programar si les gusta jugar pues esto es una salida laboral importante y que además se relaciona pues con algo que creo que no sé que cada vez está muy presente sobre todo en las nuevas generaciones ¿no? que es que intervenir en el mundo digital tener una vida en el mundo digital ya sea jugando o ya sea bueno haciendo cualquier otra cosa con la compu entonces nada Hackademy en este momento ya estamos por abrir las inscripciones para el segundo cuatrimestre del año tenemos varios programas el programa de Fundamentals que es un programa de alguna manera para los que se inician el programa más básico por decirlo así eso está bueno recién para los que quieren empezar ¿no? digamos es eso si yo quisiera meterme en el mundo de la ciberseguridad y tengo un poco de conceptos técnicos es una buena herramienta ¿no? exactamente inclusive sí exigen conocimientos básicos técnicos pero si no los tienes dentro del mismo instructivo que pueden encontrar en la web de Hackademy academy.ecoparty.org y por ahí nuestros compañeros del chat lo pueden compartir si se meten en el instructivo y ven los requisitos para comenzar el Fundamentals y ven que no tienen esos conocimientos ahí mismo se les dan los links para poder ingresar adquirir esos conocimientos de alguna manera como capacitarse un poco y así poder postularse para estudiar el Fundamentals así que nada para nosotros es como súper importante que la comunidad justamente ahorita hablaban con Leo bueno cómo nos pueden ayudar y es difundiendo esto quizás ya si estás allí dices bueno ya yo ya yo soy ya yo trabajo en ciberseguridad ya yo pasé por eso de cualquier forma ya me formé bueno pero puedes compartirlo puedes ayudarnos a difundir esto la misión que está llevando Hacademy y los programas que tiene Hacademy de especialización y de formación porque nada es una gran ayuda y además de eso obviamente Hacademy es arancelado tiene planes de pago pero además tenemos programas de becas y en este cuatrimestre vamos o sea ya contamos con un programa de becas sí ya contamos con un programa de becas de Google ¿no? que son programas es un programa de becas de Google especializado para mujeres y diversidades ¿no? porque esto es otra cuestión en el mundo del hacking la verdad es que es predominantemente masculino y bueno obviamente queremos es también parte de la misión de la ECO expandir que haya cada vez más mujeres en ciberseguridad y otras identidades disidentes en ciberseguridad pero además se viene esto es una primicia porque se viene otra empresa luego daremos más detalles que también va a traer becas orientadas para cualquier persona entonces estén atentos a nuestras redes estén atentos a nuestro newsletter si no están suscritos al newsletter por favor suscríbanse porque es nuestro medio donde comunicamos mensualmente todas las novedades y les llega directamente al mail y pueden enterarse de ahí de todo ¿lo hacen desde la misma página de Hackademy? no el newsletter es desde la ECO desde la página de la ECO que es ecoparty.org ahí van a encontrar un apartado que dice newsletter si no allí lo compartimos por el chat para que puedan entrar y suscribirse al newsletter y si no pueden entrar a nuestras redes sociales a Instagram a Twitter ahí hay un link tree y entran al link tree y ahí van a encontrar el link para suscribirse también al newsletter hay muchas maneras de llegar no solamente a través de la web también en las redes sociales pueden encontrar los links para seguirnos en otras plataformas y para suscribirse al newsletter pero bueno lo que decía estén atentos porque en este momento no tienen pues eso la disponibilidad económica para pagarse el fundamentals o para pagar los aranceles del fundamental que igual tienen planes de pago y son dentro de todo accesibles bueno hay programas de becas porque de nuevo nuestra misión es que cada vez más personas se metan en este mundo y cada vez hayan más profesionales de ciberseguridad cada vez hayan más hackers y que bueno bueno por esto porque el mundo realmente necesita más hackers todos todos necesitamos que haya más hackers porque somos somos los que cuidamos nuestra propia información en otras empresas también ¿no? totalmente hoy en día bueno hoy en día lo que se venden estas grandes compañías digitales lo que venden son nuestros datos ¿no? estamos hablando de una mercancía que por decirlo así es cada vez más valorada y obviamente ya tenemos casos de fugas de datos importantes en instituciones públicas y todo eso bueno nada creo que creo que cada vez hay más conciencia a nivel general pero que todavía falta mucho si bien la copartia ha crecido un montón bueno en el SEC llenamos el SEC 10.000 asistentes o sea es un montón seguimos siendo un nicho seguimos siendo un nicho ¿no? si si todavía sigue siendo chico del sector pero creció mucho ¿no? creció mucho y lo que queremos es que porque es parte de la misión también bueno obviamente queremos y esto con HACAMI que las personas interesadas se formen pero también pueden estar las personas que por allí bueno no les interesa estudiar ciberseguridad pero que si necesitan tener al menos un conocimiento básico ¿no? de qué medidas de seguridad deben tener qué tienen que tener en cuenta al momento de no sé ese famoso acepto los términos y condiciones y le entrego todos mis datos a cualquier plataforma o sea tiene que haber un poco más también de conciencia ¿no? en el público general y justamente otro proyecto otro proyecto que tenemos que es ECO Books que es la editorial de la ECO también nació eso nació el año pasado con los libros de Federico Bustos Infidelidad Hacker y Claroscuro Hacker dos libros de ficción lo presentamos en la ECO pasada están disponibles en nuestra tienda también la ECO Shop que también pueden llegar al ECO Shop desde nuestros canales nuestras redes o desde la página web pero ahora se viene y esto lo adelanto como una primicia bien escuche viene un nuevo libro eso ahí viene otra primicia se viene un nuevo libro que va en realidad es un libro pensado para personas que no son de este nicho personas que no son de este medio pero que necesitan tener como una guía básica para asegurar sus datos y su información en la en la internet en la web y en las redes eso es un libro es un manual por decirlo así no quiero dar muchos datos porque ya vendrá el lanzamiento es de un profesional muy grosso de la ciberseguridad reconocido nacional e internacionalmente no voy a decir su nombre porque esto ya viene pero se viene esta guía que vamos a sacar y que en realidad y es aquí de nuevo donde la comunidad nos puede ayudar quizás para vos que estás allí y que ya tienes todo este conocimiento y que ya eres hacker y tal quizás ese libro a ti no te interese pero se lo puedes regalar a tu mamá se lo puedes regalar a tu hermana se lo puedes regalar a tu tía que viste que por ahí ves que tiene un dos tres cuatro para desbloquear el celular y que ya una vez lo intentaron estafar por el teléfono se la puedes dar un buen regalo que puede ser de cumpleaños o de navidad para ese familiar que necesita tener la información y uno puede decir bueno pero esa información se encuentra en internet pero mira algo sabemos y si apostamos al libro impreso es porque no hay nada como tener un libro impreso y como tener un manual que te explique bien claro los pasos que debes seguir para no sé ponerle una contraseña a tu chip del celular si totalmente bueno mirá acá por el chat ya hay uno Lali una que no dice anotado bueno a Lali le vendría bien porque la conozco le vendría bien switch más uno el clásico libro para la familia es verdad el típico padre que hacen quilombo con las cosas viste que vos dijiste si le ponen pin uno, dos, tres, cuatro ya eso es haber algo de seguridad porque hay gente que ni siquiera le pone pin al celular entonces está muy bueno ese libro me gusta me parece que voy a comprar un par de ejemplares pero que tengo bastantes personas para regalárselo y creo que por el chat también sí ese va a ser el regalo perfecto para ese familiar que siempre te llame y te dice por favor ayúdame que se me olvido cómo hacer esto cómo desbloquear o bloquear o poner bueno el famoso doble verificación también la verdad es que muy poca gente lo usa muy poca gente fuera de este nicho y hoy en día no podés estar sin doble factor de la identificación no podés no podés estar sin doble factor y nada o sea vamos a sacar vamos a venir con ese lanzamiento con ecobooks vamos a también nada también la idea de ecobooks es que poder de nuevo seguir difundiendo el conocimiento en castellano ¿no? porque sabemos que la mayoría de los libros está en inglés está bien si estamos en este si estamos en este nicho tenemos que saber inglés porque bueno es así pero justamente aquí en la misión de la eco bueno acercarlo acercar estos contenidos este conocimiento en nuestro idioma así que ese es otro de nuestros grandes proyectos y en los que estamos bueno trabajando a full todo el año por otro lado están los trainings ¿no? los trainings que son entrenamientos intensivos capacitaciones intensivas el año se suelen hacer los días previos a la eco a veces hay confusión porque la gente cree que son dentro de la eco y no son los días previos a la eco y son capacitaciones con gente muy grosa tanto de Argentina como de Latinoamérica como del mundo y este año vamos a hacerlo en distintos países o sea lo vamos a hacer en Argentina pero también vamos a hacerlo en Chile en Colombia y en Perú y todo pronto vamos a dar toda la info las fechas y el cronorama obviamente los trainings son arancelados pero esto sobre todo a ver si yo estoy trabajando en una empresa y los trainings son capacitaciones para los que ya están trabajando en el nicho ¿no? pero bueno estoy trabajando en una empresa y este entrenamiento en 3-4 días me voy a capacitar en un tema muy específico con un referente muy grosso de la industria que la verdad es imperdible bueno pues ir a tu empresa y decir che ¿por qué no me bancas acá? ¿no? ¿por qué no me bancas acá? que es invertir obviamente en algo importante entonces también nada eso también es un gran laburo que estamos haciendo ahora además que lo vamos a llevar a otros países porque van a ser a diferencia de Hacademy que es completamente virtual los trainings son presenciales entonces también apostamos a distintas maneras de capacitarnos a distintos desde las personas que están comenzando hasta las personas que ya están en un alto nivel o en un nivel medio profesional y quieren pasar a su siguiente nivel y además de eso tenemos acá yo puedo seguir yo puedo seguir hablando mucho porque como pueden ver la eco party tiene un montón de cosas empezó a crecer empezó a crecer a crecer a crecer y todo esto a raíz de 2019 2020 y bueno justamente ahorita estamos haciendo un gran esfuerzo en reorganizar todo y que la gente entienda realmente cómo es la estructura y cómo es la organización de lo que comparto hoy en día porque puede ser confuso quizás para el que está recién entrando y recién conociendo y sí porque se expandió mucho de lo que era que solo era una conferencia ahora está todo el año activo con estas cosas y por eso digo estamos trabajando todo el año tanto en la conferencia como en estos otros proyectos y uno de los de los nuevos proyectos que sacamos el año pasado fue EcoShops que es totalmente queremos justamente acercar a las empresas con las que trabajamos muchas de ellas son nuestros sponsors o con las que de alguna manera tenemos otro tipo de convenio y acercarlas a el talento que está en la Ecoparty tanto el talento que se forma en Hackademy como el talento que forma parte de nuestra comunidad y hacer una especie de bolsa de trabajo por llamarlo así pero especializada en oportunidades en la industria de la ciberseguridad es un proyecto que bueno está comenzando lo estamos el año pasado lo lanzamos seguimos impulsándolo pero bueno es también parte de nuestra misión queremos acercar esas oportunidades porque hay muchas pasa mucho que las empresas buscan especialistas en ciberseguridad y no los encuentran y por lo general buscan ya especialistas senior y a veces la gente bueno mira yo no estoy en ese nivel pero bueno eso es lo que queremos cambiar y queremos que las oportunidades se expandan y cualquier persona ya esté comenzando o ya tenga un recorrido pueda encontrar a través de la eco esa oportunidad que está buscando entonces yo sé que esto quizás suena más corporativo y no pero en realidad es parte de la misión queremos que conectar a la gente con más oportunidades y que eso a su vez expanda el conocimiento expanda nuestra misión de que la ciberseguridad sea cada vez una profesión más deseada y más buscada está buenísimo está buenísimo eso Benja antes de seguir me decís vos ¿qué te parece si paso el link para el sorteo del formulario que la gente se vaya anotando así le damos dos minutitos tres minutitos así se anotan todos ¿te parece? sí, sí, por favor sí, sí, sí pasalo pasalo porque recuerden que vamos a sortearlo al final claro ahora gente yo les voy a pasar un link Fer me imagino que lo va a pasar por ahí ya lo pasó por el link de la eco ahora yo lo voy a pasar por acá para que se puedan anotar en el formulario lo que van a tener que completar es correo nombre número de contacto y la cuenta con la que están chateando en Twitch así que nada yo después lo que voy a hacer es agarrar esa gente que se anote y la voy a estar pasando por random.org y nos va a salir dos personas con las que el primero se va a ganar el kit de mate y el segundo un set de stickers ¿dónde me quedó el chat? acá está así que ahí les paso es un formulario de Google para que no empiecen con que le toman datos más bueno más allá de los que les toma Google pero nada es un formulario oficial ahí lo estoy pasando lo pasé ahí también los que están los y las que están en el chat de la Ecoparty ahí Ecoparty el bot de Ecoparty ya lo compartió así que se pueden ir anotando mientras que para que vos me pasaste el link del edit igual no lo van a poder editar con ese link me parece no, no el link del formulario si vos no me pasaste el link del formulario de el para ver para acá está acá lo pude sacar acá pasa ¿sacaste? sí ahí está porque con el edit no lo van a poder ni entrar ahí lo pasé de vuelta no, no, no ah, bueno ahí váyanse anotando que eso va a armar un Excel ese Excel ahora en 5 minutitos cuando terminemos de hablar con Benja vamos a a a sortear ¿cómo se llama? ya están entrando ya están entrando personas sí ya veo algunos que se cargaron che, cárguense una sola vez no sean hijos de su madre ya veo uno en el Excel que está anotado 4 veces eso lo voy a borrar no sean guachos no se hagan los vivos porque ese directamente no va a quedar ninguna porque voy a borrar todos y se van a perder así que anótense una vez participen no quieran cagar a lo demás esto es un stream divertido en conjunto con la eco party para que todos nos divirtamos que todos aprendamos sobre el evento así que no seamos malos eh bueno Benja eh me estabas contando de las actividades más allá del Hackademy el eco shops y ¿tienen alguna otro que estén haciendo durante el año? bueno el eco box books perdón mi my english is really bad el eco box y ¿qué más? eco box sí eco libros podemos decir ¿no? los eco libros sí eh a ver no quiero adelantar cosas que todavía no estén confirmadas pueden venir eh por ejemplo el año pasado tuvimos la la security session con Galicia el año pasado y antepasado eh puede que se vengan de nuevo vamos a ver bien creo que en ese sentido lo que sí quiero recomendar es que nos sigan también el canal de YouTube eh allí estamos bueno están todas las charlas eh de las ediciones anteriores las que estamos compartiendo bastante sobre todo en Twitter y en las redes pero ahí van a tener un pues una por decirlo así un un pendio de charlas sobre sobre ciberseguridad en inglés y en español completamente completamente gratuitas y todo el contenido que hacemos lo subimos al canal de YouTube entonces eso también nos parece importante tuvimos los summer workshops a a inicio del año también fueron completamente gratuitos fueron por acá por Twitch y están subidos y no tuvieron oportunidad de de verlos en vivo están subidos al canal de YouTube entonces de verdad que les invito a que a que se sumen al canal de YouTube a que se suscriban y bueno vean todos los contenidos que tenemos completamente gratuitos para también y que los difundan está también el podcast Meet the Hacker con Fede Pacheco eso está muy bueno también porque van grandes personajes del mundo de la ciberseguridad aparte gente con mucha experiencia que va a contar sus cosas que le pasaron en la carrera que son sumamente valiosas porque a veces la teoría está todo bien pero cuando vos contas experiencias es sumamente valiosas reales ¿no? Sí exactamente es conocer el lado pues más humano de estos referentes de estas personas que son evidentemente muy grosas y muy conocidas en la industria pero que además dan no sé recuerdo el consejo de uno de los consejos de Walter Cuesta como dijo cómo comenzar y fue como no hay que no hay que esperar no tengo para comenzar a tu propia empresa de ciberseguridad y él decía no yo no no esperé me dijeron tenías que contratar un equipo primero de marketing tendrías que hacer esto no yo comencé comencé y me fui dando propiezos en el camino pero comencé entonces dan yo siempre bueno a mí me encanta escuchar podcast y me encanta escuchar entrevistas y creo que eso tiene mit de hacker ¿no? como que a veces uno se pone muchos obstáculos mentales para lanzarse a hacer quizás tu propia empresa o tu propio proyecto la única manera de empezar y la única manera como de arrancar es arrancando valga la redundancia no tienes que esperar a estar en un nivel no hay otra opción no hay otra opción tienes que comenzar y tienes que equivocarte y tienes que tropezar y tienes que nada cometer errores y así nada no hay que esperar mucho entonces ese tipo de conversaciones tan francas y donde nada cuentan sus anécdotas creo que ayuda mucho sobre todas las personas que están dando sus primeros pasos acá en la industria así que bueno se viene una nueva temporada de mit de hacker de nuevo todos los episodios están en el canal de youtube y que más que más que más se viene también un nuevo programa que va a ser sobre justamente ecobooks va a ser una ya lo hicimos en la eco hicimos con una especie de café hack café literario así que se viene también en digital está una edición donde vamos a hablar con los autores tanto autores de nuestra editorial como otros autores que están en el mundo de la ciberseguridad así que bueno ahí viene otro contenido original completamente gratuito la verdad es que le ponemos mucho en hacer estos contenidos es un montón de trabajo y no lo digo en el sentido como ay cuánto trabajo nos encanta hacerlo o sea lo hacemos con todo el placer pero la verdad es que son contenidos son contenidos que están para la comunidad y para que los difundan y para que los disfruten así que por eso le insisto en que suscriban a nuestros canales a youtube a twitch a nos sigan en las redes compartan el contenido que les copó o sea de verdad eso nos ayuda un montón es lo que es como la mejor manera y también le ayuda a los que quieren estar al tanto de las noticias porque si no lo siguen no se van a enterar o se van a enterar tarde entonces está buenísimo que lo sigan yo también insisto mucho que me sigan en instagram y capaz que la gente piensa que es por algo en particular no es porque yo por ejemplo en instagram publico cuando prendo o publico noticias relacionadas a la ciberseguridad a mí sinceramente si me siguen 100 o me siguen 400 es lo mismo lo único que está bueno es que si uno comparte como yo o como la eco que compartimos cosas es que la reciban esas cosas porque trabajamos para ustedes ¿no? y después que nos digan oh no me enteré del curso que había en el en el hackademy y bueno si no si no seguís a la gente que hace las cosas es medio difícil ¿no? exactamente o sea no basta con y además te diría no basta solamente conseguir sino laikiano compartino respondenos la story o el tweet porque en la medida que más interactúes más te va a salir el contenido a nivel orgánico si es un tema de los algoritmos eso es verdad es un tema de los algoritmos es la realidad entonces por eso obviamente si les gusta el tweet de cepa comenten mándenle amor corazoncito apoyo o sea esto esto lo digo en verdad bueno yo soy comunicador social yo no soy del nicho de la ciberseguridad evidentemente trabajando en la eco he aprendido un montón y sigo aprendiendo pero si algo si algo puedo decir como comunicador que estoy trabajando con medios digitales desde el 2010 2012 vengo trabajando con medios digitales he visto toda la transformación que han tenido los medios en esta última década la aparición del streaming porque en 2012 no había streaming obvio no había streaming y twitter era bueno twitter creo que desde 2006 si no me equivoco 2009 tuvo su boom o sea twitter estaba mi gusta me estaba dando primeros pasos para mí twitter es la mejor red social que hay más allá de los puteríos que se arman en twitter es la mejor red social sí para mí también es la que más utilizo totalmente pero a lo que vengo es que lo que te gusta apóyalo lo que te gusta compártelo o sea y no solamente hablar de la coparte en general si algo te gusta si te gusta un creador de contenido apóyalo porque a veces nada estamos como acostumbrados a que bueno consumimos ciertas cosas y bueno ya está pero en verdad o sea no quiero ser como los youtubers que siempre dicen suscribite dale like pero es que en verdad si algo te gusta estamos hoy en día en un momento que a mí me parece muy interesante porque la diversificación que hay de contenidos es tremenda ya no son las grandes cadenas o las grandes empresas las que crean contenidos ahora una persona bueno como vos puede decir bueno me cobré una cuenta de Twitch y empiezo a streamear cada semana cada día no sé y empiezo a compartir y a interactuar y bueno y ni hablar de todo lo que pasa en las redes sociales pero la verdad es que hay mucho laburo hay mucho laburo inclusive en crear esto un stream es un montón o sea en verdad es tiempo y esfuerzo entonces yo lo que le digo a las personas es si algo te gusta apóyalo y apóyalo siguiéndolo compartiéndolo de verdad es la manera en verdad en que uno puede crecer entonces y la verdad es que así fue como creció la eco si es el momento para decir que todas las personas que nos están viendo ahora dejen el follow en Twitch porque tenemos 100 personas viéndonos dejen el follow en Twitch no les cuesta nada es gratis lo único que tienen que tener es la cuenta de Twitch entonces dejen el follow en la cuenta de la eco party que es twitch.tv barra eco party y después van y digan va y sepa van y dejan el follow también es twitch.tv barra va y sepa y ahí hacen click y listo con eso que pasa cuando la eco o sepa prenden que saben que va a hablar de un tema de ciberseguridad o yo puedo llegar a hablar de cualquier boludez la eco es más profesional yo no tanto cuando saben que prenden les llegan una notificación y si están libres se ponen a ver algo que les interesa y está bueno acompañar ahí si totalmente es importante la verdad parece una tontería pero no lo es y para nosotros en verdad es lo que suma totalmente totalmente y es lo que nos motiva también a seguir haciendo esto obvio yo le contaba a Leo ahí nos juntamos hace unos meses nos juntamos a almorzar porque más allá de esto que se ve acá en el stream que viene una vez al año nos habla de la eco y eso yo soy amigo de Leo hace varios años y nos juntamos a almorzar y juntamente yo le contaba que en un momento yo casi dejo Twitch porque loco los primeros 6 meses me veían 5 esos 5 creo que hoy están en el chat tanto están en los 2 chats me parece y en un momento dije para qué hacer tanto contenido porque yo yo sentía que estaba haciendo un montón de contenido de charlas interesantes y todo y no me veía nadie pero nadie y dije bueno lo voy a dejar y de repente en uno de esos Twitch finales que yo pensé que eran los finales una persona me habló y me dijo che mira conseguí trabajo de ciberseguridad y me motivó a buscar trabajo de ciberseguridad los stream tuyos que haces y los otros de ciberseguridad que veo y dije listo si aún no llegamos con que me vean 5 no importa encima era de otro país esa persona y estuvo buenísimo y dije ok vamos a seguir haciendo material y creo que lo importante de todo esto es el material que se hace y que la gente lo absorba lo difunda y también aporte porque a mí lo que me gusta mucho es el feedback de la gente a veces nos podemos equivocar cuando hacemos algo y decir bueno quiero aportar y fíjate que por ejemplo en mi canal vienen como en la eco como van como colaboradores cuando se hace la conferencia o durante el año mandan confer papers mandan charlas y eso acá ¿qué hacen? vienen y se me vienen al canal como invitados como en el día de hoy y dan una charla y es maravilloso porque estamos creando contenido la otra vez estuvo Slifer uno de los chicos que está en el pacuente argentina que es un pibe joven que se metió en esto hace poco y el chabón la rompió la gente estaba re contenta la charla esa la está viendo todo el mundo en youtube es increíble ¿por qué? porque es la experiencia de alguien que recién comentó eso hace un par de años y cómo pudo crecer y cómo pudo expresar lo que le gustaba en su trabajo y aparte de eso ganar plata por hacer lo que le gusta ¿no? así que nada es importante apoyar todo esto ahí estoy leyendo en el chat de LaEco que creen que esto está grabado no sé por qué chicos no estamos en vivo son las 12 y 12 ¿quién dice? parece que esto está grabado ¿por qué? ah porque capaz que no leemos tanto el chat pero bueno el tema es que algunos streams son así de conversaciones en mi stream también hay un montón de chats que no lo vi ahí están un montón hablando pero bueno voy leyendo entre uno y otro tengo los dos abiertos acá tengo el mío y acá tengo el de LaEco pero bueno nada chicos tranquilos tranquilos pero sí tienen la hora 0013 tengo yo ¿no? ¿no? sí 0013 chicos no estamos grabados perdón no le dimos mucha mucha bolorita al chat pero estamos en vivo directo no y bueno en el chat hay varios hay por ejemplo en LaEco está Orne está bueno el de LaEco que yo le dije que era un bot perdón no sos un bot porque me mandó un mensaje no soy bot listo pensé que era un bot porque tiraba todo ahí al toque ¿viste? Benja tenés un tocayo no sé si sos vos pero hay un tocayo no soy yo ah yo respondí directamente así que bueno nada ¿cuál es el canal de la gorra? ahora ah no tengo gorra ¿viste que estamos en vivo? bye sepa bye sepa che Benja ¿te parece si hacemos el sorteo? porque no te quiero sacar mucho hagamos el sorteo hagamos el sorteo yo me pasé un poco yo ya dije que a las 12 terminábamos pero me pasé un poco porque los chicos que me ven a mí saben que yo hago stream he clavado un stream la última vez de 5 horas así que nada vamos a hacer el sorteo para que tomo un poco de agua si querés decir algo Benja si no queda bache ya cerré ya cerré las respuestas ya está bueno acá oficialmente la recepción de respuestas así que avancemos que venga ese 24 horas que 24 horas de hacking vamos a hacer ¿qué quieren que hagamos chicos? a ver pregunto algo que no sé te pregunto el ganador tiene que manifestarse ¿no? sí tiene que contestar en el chat obviamente sí para que acá hay uno Bautista Sánchez lo voy a decir porque me hizo 400.000 veces cargó encima cargó con un Gmail diferente chau Bautista no lo voy a eliminar para voy a ocultar las filas porque no quiero no quiero que jodan los demás porque si no ah no igual hay que dejarle una vez hay que dejarle una vez cuchitril ahí está cuchitril ya sé que cuchitril si sale listo bueno acá Lali puso un número de teléfono 1115 para que no quiero liquear el número de teléfono bueno Lali voy a borrar el número de teléfono esperen que lo voy a copiar todo y lo voy a pegar en random pero voy a borrar que puso el número de teléfono y les voy a compartir la pantalla pero esperen que borro el número de teléfono y a cuchitril le borré 5 y quedó 3 veces para cuchitril encima puse cuchitril cuchitril para y el número de teléfono donde está acá lo voy a borrar porque y vamos lo pongo como Lali cualquier cosa sabemos que que es ese bueno esperen que voy a compartir la pantalla denme un minuto porque me faltan más ventanas creo que era a ver era este que dice Discord no este que dice internet listo ahí paren que me quedo en negro porque esto te voy a poner ahí listo se tensó se tensó sudaca otro que ve es habitar el amigo hacker también bueno ahí estamos en random como verán acá puse todos los que participaron con las cuentas acá hay un arroba bueno no importa vamos a borrarlo ahí está el cuchitril que si llega a ganar el cuchitril le doceo todos los datos personales para que lo vayamos a buscar pero nada no mentira así que nada acá están todos los que participaron así que vamos a darle creo que es este vamos a darle para que la voy a copiar la lista para no tenerla por si la tenemos que poner de vuelta ah mirá lo ordenó listo quien salió primero este uno ujofre uno ujofre a ver da señales de vida tira chat por bicepa o por el de la eco por cualquiera de los dos que estemos está si manda un chat no está dice no está repitamos como es se fue uno ujofre le pongo zoom el orden quedó así así que temerio estás tercero podés llegar a ganar si hay alguien que no está se ha marchado uno ujofre uno menos uno oh 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 bueno cinco cuatro tres dos uno bueno uno ujofre se perdió el set de mate a ver quien es el segundo emiberg quien es emiberg necesitamos un chat un mensaje de chat emiberg estoy acá listo emiberg ganó emiberg ganó listo me lo voy a guardar así después te lo paso el orden se ganó el set de mate o los stickers no los stickers porque vas del segundo al primero no ah bueno como lo hacemos para mi el primero gana el mate listo mate el segundo gana los stickers y vamos a ver el tercero es temerio temerio está lo acabo de rever temerio mandó un mensaje te acabo de ver temerio temerio te acabo de ver dale si jaja listo los stickers a tucumán el amigo temerio un genio alto jugador de counter te tiro el dato que no importa nada pero stickers ahora después te lo paso benjam pero bueno nada felicitas los datos y los contactamos si si yo te paso ahí los dos y listo felicitaciones a los dos ganadores entonces set de mate para emi y sticker para temerio así que nada muchísimas gracias a la eco a ver el sorteo lo hice yo pero la realidad es que los productos lo puso la eco así que agradezcanle a benja a leo a fer a nico a quien más estaba horne horne también mori bueno a todos ellos muchas agradezcanle por los regales y también por nada benja nuevamente gracias a vos y a y a fer que nos quiso dar la cara y que ya la comprometí en los dos en mi stream y en el chat de la eco a que en el próximo dé la cara y esté con nosotros ¿no? así es así es me voy a asegurar que eso pase sortea la llamita no de Ana la llamita me la quedo yo esos son los beneficios de hacer el stream si no hagan stream ustedes y ganen ah no eso no se dice así que bueno oveja nada no te molesto más muchísimas gracias para que quedó mal ahí está quedó mal la escena no te molesto más muchísimas gracias me demoré cuánto 25 minutos afuera del cronograma más o menos bien no pasa nada gracias a vos EPA a toda a toda tu comunidad y a la comunidad de la eco que estuvo hasta ahora y bueno sigan atentos que se vienen más sorpresas en las próximas semanas totalmente así que sigan a la eco a los chicos de la eco volvemos a repetirlo porque es importante que lo sigan porque si no después dicen no me enteré no me enteré y bueno si no lo seguís no así que sigan a la gente de la eco ya que están ahora en Twitch hagan acá en la página de la eco denle follow si no lo hicieron y también sigan a Baysepa ahí en Twitch nada yo me voy a quedar un ratito más acá hablando con los chicos pero te despido y muchísimas gracias a toda la gente de la eco que hizo un esfuerzo grande para estar hoy yo sé que no es el horario que ustedes emiten así que nada muchísimas gracias y gracias por las reuniones y la organización gracias a ustedes gracias a vos nos vemos chau 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 Gracias.